llamar un perro vulgo no fue cualquier pero si me dice vira lata lo tenemos que juntar si vamos a ser civil mira si lara me dice a mí si lara me dice vira lata lo convido a venir allá afuera es lo que yo siento inteligente yo voy a tratar de ser objetivo y claro y rápido miren he querido que la discusión de quejas válidas para quienes están sufriendo la no recogida de basura se circuncriba exclusivamente a las deficiencias de la recogida ya sea en horario o de días pero han querido siempre traer a colación de forma peyorativa y abusiva frente a una empresa conformada por empresarios franco macorizanos prósperos y que han dado el todo por el todo por su pueblo a la familia risé no se le trata de esa forma por muchas cosas quieranlo ustedes o no lo quieran segundo no es una empresa fantasma los fantasmas lo están viendo quienes son sus principales detractores y enemigos directos declarado en redes medios y demás ahora nosotros no podemos ser el receptáculo que reciba porque usted escuchó que eso era así y usted lo replique en una llamada de una oportunidad que se le da de expresarse a eso es que yo me he referido que debemos de respetar ahora bien yo no sé por qué móvil solucione teniendo un contrato que responsabiliza tanto a móvil para la recolección disposición final hacia el vertedero y el ayuntamiento el garante de que la inversión que hace a través de esa concesión teniendo la responsabilidad de aplicar todos los recursos necesarios para que haya manejo en el vertedero que es responsabilidad del ayuntamiento no se le presenta a la sociedad para que no sigan especulando de uno y de otro ese es mi consejo y yo no tengo ningún interés solamente respeto y admiración por quienes han desarrollado una vida que nadie puede cuestionar como es Samir Rizé o Héctor José Rizé y qué decir de su padre pongamos la cosa clara y si se revisa el contrato el contrato tiene cláusulas que el ayuntamiento ha dejado de cumplir y se le ha dejado solito a la empresa móvil soluciones y lo saben los regidores el alcalde lo sé yo porque he estudiado el tema y en cambio quieren suapear y decir todo lo que le venga en gana todo el que pueda opinar en los medios aquí hay que tener cuidado y respeto yo nunca he ofendido a nadie y por este medio menos entonces de lo que se trata es que organicemos la crítica seamos responsables al criticar tengamos los datos y presente las pruebas para que usted diga que es una mafia que es una que si yo que ahora esas debilidades contractuales de cumplimiento tanto del ayuntamiento como de móvil ellos deberán de sentarse porque móvil solucione y le voy a decir un dato y investiguen donde ustedes quieran cinco millones trescientos mil que paga este ayuntamiento ustedes saben por qué Francis Rodríguez estuvo de acuerdo en que se diera la concesión a móvil solucione porque cuando yo fui regidor en los dos periodos la basura aunque estábamos bien limpio costaba al municipio de forma desordenada que no se sabía bolsillo de quien iban de más de dieciséis millones de pesos entre combustible para darle a los camiones mantenimiento pagarle los choferes a los dueños de los camiones pagarle el camión por el servicio y le salía prácticamente gratis el mantenimiento cuando si a usted le pagan para usted dar un servicio usted es el dueño del camión y el que por un dinero da el servicio tiene que usted hacerle su mantenimiento ponerle seguro y en ese ayuntamiento y lo saben quién es de qué estoy hablando de combustible se llevaban casi un millón de pesos mensual porque hacían doble facturación como ovisoluciones se está ahorrando alrededor de doce millones de pesos el ayuntamiento y cuando vemos cuál es el costo de la recogida de basura en el país anda por los veintitrés dólares por los veintitrés dólares y tú sabes cuánto representa apenas cinco millones trescientos mil once dólares menos de la mitad de lo que corresponde la recogida de basura investiguen lo cual es el costo de toneladas en el país y eso lo está solventando móvil yo espero que se ponga la cosa clara y la partecita más interesante no es móvil ni es el ayuntamiento somos nosotros los ciudadanos sucios ¿por qué? porque ensuciamos porque dejamos la basura a las calles no le permitimos que se recojan en los lugares que están dispuestos pero el problema es de móvil y es del ayuntamiento los ciudadanos que tiran una basurita son responsables del problema y es el principal problema que aquí se tenga que pagar para recoger la basura que usted tira porque yo no tiro sucios a los que tiran basura a los que desde su carro tiran la basura pongámonos sinceres tenemos que sincerizarnos y cada quien que asuma su responsabilidad la basura en la forma que se está manejando es un peligro una bomba de tiempo porque hacerlo abierto no es posible sostener el medio ambiente de este pueblo y los municipios que están vertiendo basuras aquí deben pagar al municipio cabecera a San Francisco por ese uso y ese servicio y deberán revisar porque móvil soluciones tiene toda la de ganar cuando se revise el contrato y deban de aumentar porque no están pagándose aquí el valor que tiene que pagar para hacer una recogida eficiente pero eso no lo hablan gracias Francis muchas gracias por tu comentario vámonos a la pausa regresamos en breve no se vayan hay más contenido todavía de mañana